Al día de hoy no cuentan con este servicio y están bregando por qué se solucione rápidamente esta situación, porque a la tarde de hoy podrían tener que cancelar las clases. Estuvimos allí. Estuvimos allí, vamos a conocer todos los detalles con autoridades del colegio y padres también de alumnos de la comunidad. Recibí la llamada el sábado a las 8 y 3 de la mañana de parte del hermano de la portera a cargo, diciéndome que por favor le llame a la portera porque el colegio ha sufrido un hecho de violencia, que seguidamente, inmediatamente, perdón, llamo a la portera y me comenta que aproximadamente a las 4 y 45 la policía que estaba haciendo patrullaje se acercó a su domicilio comentándole que había mucha agua en la vereda del colegio. Inmediatamente ella, acompañada por el servicio de seguridad, se acerca al colegio y observaron que sí, habían ultrajado las puertas, sí, violentaron las puertas y se llevaron los dos motores y, perdón, las dos bombas y el motor. Seguidamente el vecino de al lado sale y cierra la llave de paso de la vereda pensando que allí era el problema. Y no se dieron cuenta que habían robado el motor y el agua salía de adentro. Bueno, al acercarme paso, me comunico con la señora vicedirectora, paso a buscarla por su domicilio, vinimos, labramos actas, vinieron los padres, algunos padres estuvieron de testigos acompañándonos. Seguidamente llamé a la patrulla que vinieron, constataron el hecho, vieron todo lo que pasó, sacaron fotos y seguidamente fuimos con la señora vicedirectora hasta la comisaría décima a hacer la denuncia. ¿Cómo siguen ahora los pasos y cuál es el daño que significa este robo? Y el daño es el 100% porque el agua es lo fundamental de una necesidad primaria. Los chicos hoy por hoy, esta mañana, ya no se les sirvió el refrigerio al no contar con agua potable. Es más, tampoco el colegio tiene otra alternativa, otra vía, digamos, para sustentarse de aguas en caso de que ocurra este episodio. Hoy por hoy, por la mañana, estamos dando clases normalmente, pero sin refrigerio. Los baños están ocupando, pero no tenemos agua, y estamos esperando respuesta a la supervisora si nos autorizan o no continuar con las clases. Pero creo que en estas situaciones de continuar así no se puede continuar en el turno o tarde las clases. Pensando en la higiene, más que nada, y la transmisión de distintas enfermedades, infecciones que pueden sufrir los chicos. La escuela no se puede hacer cargo de ese gran costo, lo que es comprar, así que ahora lo que estamos haciendo es levando nota a la parte de infraestructura, al Ministerio de Educación, para ver si lo más antes posible nos puede, digamos, hacer acercar la bomba, las bombas de agua, el motor, porque es una necesidad urgente, tenemos que tener otra vez agua en la escuela por todo lo que eso ocasiona, si no tenemos, como dijo la señora directora. Así que estamos esperando, ya estamos levando notas y vamos a ver qué respuesta tenemos. Ojalá que sea lo más antes posible. ¿Han sufrido anteriormente otros hechos de inseguridad? Sí, la escuela sufrió muchos hechos de inseguridad y el robo de bomba de agua también en el 2º de Bomba, tenemos más o menos ese dato, tenemos ese dato de que fue en ese año. Y después robo, sí, que entraron a la escuela, hay mucho vandalismo en realidad porque entran para hacer daño, para romper cosas, también hubo robo de inodoros hace varios años también, muchas cosas en la escuela. La verdad, muy insegura, muy insegura. La verdad que nos resulta insólito que pase nuestro mismo barrio, ya que siempre estamos peleando y velando por nuestra escuelita, pero el vandalismo existe en todo lado, o sea, el deterioro de nuestra escuelita se está viendo cada vez más. O sea, el cercado perimetral es bastante deteriorado con el transcurso de los años y la verdad que se necesitaría un poco de colaboración del gobierno, de quien se esté a cargo, para que pueda ayudarnos, porque la verdad que somos todo gente de bajos recursos y con intenciones de hacer cosas buenas, pero a veces económicamente no se puede salir adelante. Y queremos ayudar, pero se hace a veces insostenible que una cosa se rompa y se arregle otra y así. Son cosas muy valiosas las que hacen falta dentro de la escuelita. Y otro es el tema de sereno. Yo creo que por medio de ahí ciertas cooperativas que nos pueden a lo mejor abastecer de sereno momentáneamente hasta que se suelva, esto se desbaje otra vez el nivel de inseguridad. Es eso lo que pedimos. O sea, porque es... y el agua, por supuesto, ahora que es primordial, porque no se puede hacer nada sin agua. ¿Los chicos cómo están? Y los chicos ahora están todos tranquilitos porque, o sea, no dicen nada, no están sabiendo casi la magnitud de lo que aconteció, porque pasó el fin de semana. Pero esta tarde se van a dar cuenta ya que es lo que está pasando y va a ser ya medio... que no van a poder ir al baño, no tienen su refrigerio, ellos esperan su cocido, sus cosas para que se les sirva. Que es lo que siempre se les da en la escuela, ¿no? Y bueno, ahora queda solamente esperar, quizás sin clases también. A lo mejor quizás sin clases, esperemos que no sean por varios días, porque también la traza la educación a ellos. Y esperar de que se haga realmente lo que hace falta dentro de nuestra escuelita. Acá tenemos el empeño de hacer lo que se pueda hacer humanamente, pero hay que tomar decisiones sobre el momento, sobre la marcha. Y los nuevos directivos que tenemos, que son suplentes, ellos están tomando medidas aceleradas en el transcurso de lo que va pasando de minuto a minuto, para poder contemplar la situación que estamos teniendo y cerrar el perímetro lo antes posible.